Todo va genial, todo va genial Hoy hay ganitas ya de combates, eh Hay ganitas de combates He cambiado, por cierto, un comando Porque ahora los raids ya no son tan importantes Ya no funcionan como antes Y quiero revivir un poco Twitter Así que me he puesto un comando Lo he cambiado el de ¡Ey! Manda un raid, ¿no? Es decir, guiño, guiño, codazo, codazo Lo he cambiado por un... ¿Me queréis hacer una pregunta anónima? Se va a contestar todo en Twitter Toma, pa' ti, guapo, precioso, preciosa ¡Cosa divina! Y lo he dejado ahí Va a aparecer cada hora, creo Creo Hola ¿Has tenido éxito? Sí ¿Madre? ¡Ezio! ¿Dónde estabas? No nos dejan salir de aquí Y madre No ha dicho una sola palabra Desde que salimos de casa Padre tendrá que arreglar todo esto ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? ¿Hm? Verás, ha ocurrido... Algo ¡Holi, Pau! Sí, sí No, es posible Ya te lo digo yo Sí, sí Que sí ¡Holi, Lumi! Bien, te encargarás de cuidar a nuestra madre Tampoco te queda otra Quiero decir Buena chica Estamos listos Gracias otra vez Por todo Ten cuidado, Ezio Mantente alerta Sospecho que te espera un largo camino Eh Un poco Un poco Una poqueta, sí Eso es verdad Conmigo ¿Me vais a dar por culo vosotros? No Vale ¿Vosotros? Eres el elegido salvador de nuestras calles A ti, noble señor Te rogamos No nos falles Aquí no hay nada que pueda interesarte Eso es verdad Eso es verdad No me interesa Que no quiero ¡Jagón tu madre! ¡Ay, Dios! ¡Gente! ¡Dinero! 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 ¿Dónde? ¿Pero qué? ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Ay! Me equivoqué de botón ¡Ah! ¡Hola, buenas! Claro Yo creo Que el juego se pensaba Que le iba a cagar Y me iba a perseguir aquí To Cristo O que voy a ir corriendo Pero yo voy a ir Con toda la calma ¿Eh? ¿Alguien tiene prisa aquí? ¡Ah, que no! Pues ya está ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Hostia! Bueno, aquí a lo mejor Sí que he salido un poco Pito, 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 capito ¡Ay, no! ¡Humano trae la muerte! ¡Castigas a los villanos! ¡Humano trae la muerte! ¡Castigas! Que... Que me cago Todo el mundo Para vuestra puta madre Cabrón ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y ya está Ahora sí puedo correr ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé Bueno, la madre no habla Así que si se aleja mucho No lo sé ¡Hala! Por aquí Vamos ¿Qué le pasará a nuestra casa? ¡Me cago en tu madre! ¡Que te calle! Recibieron Recibieron un entierro digno Sí Lo recibieron Bueno Eso es mentira Eso es mentira Creo Al menos En el juego No sale Memoria sincronizada Secuencia 2 Completada El efecto Animus Me gusta mucho A partir del 2 Vais a ver Que es la polla O sea Cada Cada juego Más Es mejor Toscana 1476 Sí Sí Lo único que en ordenador No vamos a vivirlo casi Porque encima tengo Un disco duro Súper rápido Deberíamos estar cerca Gracias A Dios María María Es una de las fuentes Es una de las fuentes históricas Más conocidas De este periodo Gracias a los abundantes Volúmenes De sus diarios Que se han traducido A diversos idiomas Y se exhiben En la galería Uffizi De Florencia Con dinero De Sus padres María abrió Una panadería En el patio Del palacio De su familia Y la convirtió En lugar De reunión Para artistas Fue allí Donde conoció A un hombre Con tal seguridad En sí mismo Que al momento Descubrí Que era incapaz De mirar A nadie más Aquel hombre Era Giovanni Auditore María y Giovanni Se casaron En 1450 María siguió Llevando su diario Durante varias décadas Y en él Describió Sus actividades Como mecenas De diversos Artistas prometedores Y también Sus peripecias Como madre Pero en un momento Dado De repente Dejó de escribir Para gran decepción De los historiadores Chan 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 Viajar en compañías Colta María Y Claudia No os apartéis Vale Ahí no Buongiorno Edzio ¿Cómo se te ocurre Marcharte de Florencia Sin despedirte? Te hago un parri Y te mato ¿Qué quieres Vieri? Tantas cosas Un palacio Más grande Corceles Nuevos Una novia Más guapa Ah sí Y tu vida Oye 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 Vale Porque no me tengo Que cargar a nadie Picos ¿Cómo? Que se te No Puta Uy 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 No podía parrilear Ay Que brujería es esta No es brujería amigo Habilidad Dilo Sal donde te vea Dilo tuyo Dilo tuyo Matadlos Matadlos a todos Estoy en En una no hit Sin querer Me metí en una no hit Sin querer Me metí en una no hit Ahora sí Dilo tuyo Dilo ¿Conoces? En inglés It's a me, Mario Eso tiene que estar guay No es para nada mi estilo de juego Pero tiene que estar guay Bueno, cuéntame nosotros Ejecutaron a mi padre por traición Vale Antes de nada Mario Auditore Uno de los numerosos condotieros Que patrullaban Las tierras de la Toscana Desempeñó un importante papel En la batalla de Angiari Pues fue él Quien alertó a Micheleto A Tendolo De la aparición sobre el camino De unas nubes de polvo Que delataban el avance Por sorpresa de las tropas de Milán Gracias a Mario El ataque milanes Se vio frustrado Y los florentinos Vencieron la batalla Aunque Mario se alió Con Florencia En Agiari Durante la mayor parte De su carrera Defendió los intereses De Montegiori Su pueblo natal Y evitó que Florencia Se apoderara Del territorio de la Toscana Cuando Giovanni Su hermano pequeño Se trasladó a Florencia En 1454 Para hacer carrera En la banca Mario se quedó En la villa familiar De Montegiori En una carta A Giovanni Aseguró Que prefería Combatir Como un hombre Que rellenar Libros De contabilidad Para aquí Federico y Petruccio También Después vinieron a por mí ¿Sabes por qué? No tengo respuestas Solo una lista de nombres Que tenía alguien Que me quería muerto Aún no puedo creer Que ya no estén No te preocupes Descubriremos ¿Qué pasó? Ojalá compartiera tu optimismo Venga Un poco más Ya casi estamos Espero que Monterigioni Sea de vuestro agrado Creí que Monterigioni Era enemiga de Florencia Por ahora El año que viene Será su aliada Al otro Volverá a ser enemiga Y así sucesivamente Hasta perder la cuenta Yo ya ni la llevo Son gente honrada Y muy trabajadora Nuestras tiendas Venden productos sencillos Pero bien manovaturados Y duraderos También tenemos una capilla El cura parece una buena persona Aunque yo nunca he sido muy creyente ¿Sabías que Villa Auditore Tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío Un tipo peculiar Que guardaba todo tipo de secretos Mantén los ojos abiertos Y tal vez descubras algunos tú mismo Con tantos combates y guerras La gente de este lugar Ha perdido un poco de refinamiento La Villa Auditore Construida en 1290 Fue una predecesora medieval De la arquitectura Del renacimiento temprano Su maravillosa simetría Y el orden de su geometría Supusieron una revolución En su época Domenico Auditore Viceabuelo de Ece Auditore Que no solo se preocupaba Por la estética Diseñó su hogar Como fortaleza Y campo de entrenamiento Y la emplazó En un lugar Que dominaba Tanto la ciudad Que debía proteger Como la llanura toscana En 1320 Se construyó la actual fachada Tras los daños provocados En la anterior Por un ataque de las tropas De Florencia El interior se reformó En 1350 Momento en el que Los archivos históricos Mencionan La existencia De una galería de cuadros Domenico Era además De arquitecto Y guerrero Un Avezado Ingeniero Recientemente Se han descubierto Compartimentos ocultos O estancias Con mecanismos Que bloquean la entrada Que lo sitúan En la vanguardia Arquitectónica Y tecnológica De su tiempo Si es que Si es que aquí Se aprende De Lore No pasa nada Que yo voy a hacer El 100% Me va a tocar hacerlo ¿Está viejo? ¿Qué foto? ¿Qué tiempo hay, coño? Qué jica Es hora de que te equipes Mis hombres te esperan En el mercado Vuelve cuando termines Y empezaremos ¿Empezar? ¿El qué? ¿A qué? Creí que habías venido aquí Para entrenar No, tío He venido para escapar De Florencia Y pretendo llevarme A mi familia Aún más lejos ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara Su misión ¿Qué misión? Mi padre era banquero ¿Cómo? Es que no te lo contó No tengo ni idea De qué me estás hablando ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar Ve a adquirir el equipo Al mercado Así tendré tiempo Para pensar Pero Hazme caso Hablaremos más tarde Ten algo de dinero Por si lo necesitas Si te hace falta Descansar He preparado una alcoba Para ti En la última planta De la villa Bueno A ver Dinero, dinero No necesitábamos Pero Yo No te voy a decir que no, Mario Como buen hijo de banquero Timar a gente Es mi pasión Tres Tres No 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 Tres Son No, no, no Dame unas grevitas Muchas gracias por las grevitas Las grevitas más caras Que me pillan mi puta vida También te voy a decir Y repárame todo, ya que estamos Muchas gracias Me puedo comprar Arma pequeña Arma pequeña, hoja corta ¿Y yo para qué me quiero comprar una hoja corta? Bueno, la voy a comprar porque Quiero la colección entera, pero Que pesadilla ¿Seguro? Muchas gracias Hasta luego Ah, médico Médicos ¿Para qué me quiero comprar cosas de botánica? Pero si ya tengo Puño Ah, bueno, claro Que mejoré Que mejoré la mierda seca esta Vale Sastre 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 No hay sastre Vale Vamos a hacer una cosa Que es básicamente Pillar Todos los Cosos Que hay Aquí Ya que estamos Vamos Vamos Eh A ver Aquí ¿Ves? Joder Esta lo he hecho prácticamente de memoria Tío Enfermito del Assassin's Creed 2 ¿Eh? Enfermito del Assassin's Creed 2 Totalmente Estiwi Que no quiero nada tuyo Que no quiero nada tuyo Estiwi Por favor Estiwi Vamos a tener la La tienda en paz Porque en la tienda Porque puede Es verdad En todo lo que llevamos aquí No hemos pillado ni un caballo ¿No? Ok ¿Saltará igual? Je Si Esquinas No hay Lo que esté dentro Va a ser lo último Que voy a hacer Hostia Estelian ¿Sabes lo que me parece muy extraño? Que Que nadie Este con el turbo De Twitch Tío Eso es una facilidad Que flipas O sea Yo Ya lo expliqué en su momento Pero Si no te acuerdas muy bien De como funciona Te explico Vale Vale Pues Pues lo explico Jejeje Ehm Tú sabes Que yo tengo programados Unos anuncios ¿Vale? Unos anuncios Que te pueden salir No te pueden salir Pues ya depende ¿No? Con Twitch Turbo No te salen anuncios En ningún Canal Pero El streamer Que Estés viendo Cobra Como si te estuvieses comiendo Todos los anuncios Que yo estoy poniendo Con lo cual Es un win-win Es Es una cosa Que lleva estando en Twitch La vida y media Pero Casi nadie usa Tío Bueno La usa un montón de peña Pero Pero Que es más sencillo Que Que la suscripción ¿Sabes? Porque la Sub Quieras o no Pues Es un solo canal Lleva una temporada Larga Esta es La Sí La estatuilla Pues yo juraría Que lleva más No lo sé No lo sé Tampoco me la quiero Jugar Pero Yo juraría Que Lo hicieron Pero no le dieron Nada de promoción En ningún momento Y se quedó ahí No me la quiero jugar Tampoco Y decir Buah Esto lleva la vida Que ya lo he hecho Pero Que tampoco quiero decir Lleva Hace 7 años y medio Porque no lo sé Sí que sé Que lleva un Trecho gordo Y que Nadie Lo conoce Eso Eso sí que lo puedo decir Abiertamente Vale Ahora ¿Ves? ¿Ves cómo lleva un quintal y medio? Claro Es que Ahí está la cosa Yo Yo por eso siempre Que Alguien dice Buah Me gustaría apoyarte No sé qué No sé cuánto Sí, ¿no? Y se hizo relativamente conocido Porque Había peña Peña con números Que empezó a decir Yo no te voy a engañar Yo Yo no me suscribo Yo tengo pagado esto Por ejemplo El año pasado Lo dijo El Autoromplay Creo recordar Yo lo conocía Un poco por encima Pero Pero Tampoco me interesaba Mucho ¿Sabes? Porque el sistema De anuncios De Twitch Era una Putísima Mierda Pero ahora Como Por como Está hecho El sistema Señor ¿Dónde ¿Dónde estás? Yo estoy Ciego ¿Qué? No Yo De hecho Lo que te iba a decir ¿Vale? Te soy sincero, creo que Creo que ¿Cuánto es el turbo? En el link que aparece, sale El precio y creo que se pone en tu moneda Si no me equivoco Porque a mí me sale en euros ¿Ahora que lo pienso? ¿Cuánto es una suscripción Rumana? O sea, para ti está claro Cuánto te cuesta, pero me refiero ¿Cuánto me llega a mí? ¿Alguien sabe si Alguien me puede mirar, por favor Vamos a hacer cálculos Porque yo sé que Estelian Quiere ayudar lo máximo posible Y vamos a ver lo que le sale más rentable A ver, desde luego Desde luego Si solamente me ves a mí Te sale más rentable la suscripción Porque si te vas a gastar Esos nueve pavos Te sale más rentable Gastarte en una de nivel dos Que son Eso, si no me equivoco ¿No, Pau? O me columpio Y son quince pavos Es cuarenta aquí Vale El turbo te sale a cuarenta Y la suscripción ¿A cuánto te sale? Vamos a hacer cálculos A veinte O sea que sí, ¿no? Sería Sería como pagar Una suscripción De nivel dos ¿No? Porque una de nivel dos ¿A cuánto tal? A lo mejor me estoy poniendo Como súper técnico Y en móvil No se puede mirar No lo sé Una sub De nivel uno Sí O sea Lo sé Lo sé Y en su moneda Son veinte No se puede mirar 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 No se puede mirar